Los sonidos de mi porción de cielo. ¿Cuántos sonidos puedo escuchar desde mi ventana? Pero... ¡Oh, esperen! Parece que vamos a escuchar un concierto. ¡Pasen! Adelante el director los está esperando. Hay conciertos al amanecer. En las mañanas. En días de lluvia. Y a pesar del estreno de la tormenta. A la noche. También hay otros sonidos. Un nuevo día comienza para jugar y para divertirse. ¡Vamos! Vamos a buscar sonidos para el concierto. Manda un video cortito con tu nombre. No te olvides de grabar con tu celular desde tu ventana. Y te esperamos para el gran concierto de los chicos. No te olvides de grabar con tu amor. ¡No te olvides de grabar! ¡Nosап, no te olvides de grabar! 林